¿Qué es el registro civil? ¿Qué es el registro de personas humanas y jurídicas del gobierno de la provincia de Santa Fe? Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, ¿se retoman algunas actividades? Por ejemplo, en el registro civil de Santa Fe, de Rosario. Sí, a partir de la semana pasada, además de la tarea de inscripción de funciones, que lo veníamos haciendo ininterrumpidamente, le agregamos los servicios de inscripción de nacimientos y otorgamiento de DNI. Ajá. Sí, bueno, algunos importantes, porque aquella persona, por ejemplo, que tenía el DNI en trámite, que no tenía el DNI, poder tenerlo, sobre todo en esta circunstancia, donde por ahí además se encuentra con algún control, le piden la documentación, uno imagina que es un trámite importante. ¿Cuáles otros? Decías, ¿registro de personas también? Exactamente, identificación, DNI e inscripción de nacimientos, que es muy necesario. En general son trámites todos vinculados a las prestaciones que el Estado está dando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en el marco de la emergencia declarada por el COVID-19. Bueno, ¿cómo se están manejando en el registro civil con el tema turnos? ¿Cómo es la organización para que esto funcione en el marco de la pandemia? Bien, se otorgan turnos de manera espaciada, cada media hora, cada uno. Lo que tratamos es que no se acumule gente en el registro. Conal, obviamente, está trabajando en turnos rotativos, con el insuficiente espacio uno del otro. Pero la manera en la que estamos administrando los turnos es lo que nos da la tranquilidad de que no se nos acumule gente en la espera de la realización de sus trámites. ¿Cómo se sacan estos turnos? ¿A través de la web, por ejemplo, uno puede sacarlo a estos turnos, en el caso de que requiera para hacer alguno de estos trámites? Sí, vía web, en la página de la provincia, del gobierno provincial. Si tienen algún inconveniente, hemos dado a conocer, vía prensa, teléfono, con los cuales se pueden comunicar vía WhatsApp o vía telefónica para aquellas personas que no tengan acceso a una computadora o a Internet. ¿Cómo está el movimiento? ¿Se están sacando muchos turnos? ¿Hay gente que se enteró y que comenzó a sacar los turnos la semana pasada? Sí, hay mucha demanda de turnos, obviamente. Pero gracias a Dios y a la destacable labor de los empleados del registro en todas sus oficinas, de la gente de ambos sindicatos, de UPCN y ATE, hemos articulado una forma de trabajar en el marco de esta crisis sanitaria que nos permite trabajar tranquilos. La producción me insiste fuertemente para que yo te consulte sobre los nombres raros que estuvieron, de hecho se fueron noticias, viste que ahora los medios tenemos que también empezar a buscar algunas situaciones para descontracturar, para relajar un poco y aparecieron algunos nombres extraños. ¿Se da eso también en los registros en Santa Fe? ¿Piden nombres raros para registrar a sus hijos, por ejemplo? Te soy sincero, no estoy al tanto de los nombres raros que ha elegido la gente en estas circunstancias. Mañana me voy a poner al tanto, pero no es una cuestión que me haya llegado. Bueno, en todo el mundo, están recorriendo las noticias de todo el mundo, por ejemplo acá de producción me manda una, ¿en dónde en India fue esto? Bueno, que le pusieron de nombre a dos gemelos, Corona y Covid. Es real la noticia, no estoy mintiendo, bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, importante entonces para la gente, para que tengan en cuenta, aquellos que requieran turnos lo pueden hacer a través de la vía web, también se habilita un teléfono, siempre obviamente teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias a la hora de ir a los lugares, pero los turnos se solicitan vía web, también vía teléfono. Sí, sí, y le pedimos por favor a la gente que no asista al registro, a las oficinas del registro sin el correspondiente turno. Francisco, ¿cómo estás? Rodrigo, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, www.santafé.gov.ar, digamos, en la parte de turnos web, y si no el teléfono es 342-567-2009. Estamos bien golpeados, repito el teléfono por las dudas, 342-567-2009, o al mail rcnacimientosfe arroba santafe.gov.ar. Es importante esto porque realmente, a ver, del 1 al 10, ¿cuántos había acumulado de trabajo desde que arrancó en estos 30 días de cuarentena? En el registro civil te puedo decir un 5. Se trabaja bastante bien, no es tanto el atraso como en otras competencias, pero es el registro general que este parate le cuesta, bueno, un atraso importante y que nos preocupa, obviamente. Y se está creando el registro general, esto es importante también, que sería, digamos, como una especie de centralización de todos los registros. El registro general es el comúnmente denominado registro de la propiedad. Nosotros esta semana estamos poniendo en marcha un plan de trabajo en el marco de la crisis sanitaria para ver de qué manera ponemos en funcionamiento el registro de la propiedad y dar respuesta a la demanda, alta demanda que tenemos. A ver, se entrecortó la última parte. ¿Hubo mucha demanda, digamos, justamente de registrar inmuebles? Claro, hay muchos trámites que vienen, bueno, de un atraso de la gestión anterior y se han acumulado en este parate muchos trámites que esperan su resolución y hay, bueno, la demanda del sector inmobiliario, de los notarios, los abogados, etcétera, etcétera, que nos piden, bueno, comenzar a funcionar nuevamente, aunque sea en un modo crisis. ¿Se tiene en cuenta, más o menos se tiene cuantificado cuántos son los trámites en Mura? ¿Aproximadamente, más o menos, a grandes rasgos? No, no te puedo dar ahora un número porque además depende de qué trámite en particular se es. Será. No, no, no te puedo dar exactamente un número ahora, una estadística. Francisco, gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.